Acuérdame también Señor de los hijos, por ellos por todos nuestros familiares y amigos y juntos, por todos los sacerdotes, que nos han servido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos Señor y a todos descansan en Cristo con seres del consuelo de la luz y de la paz. Y a todos los pecadores sean los tuyos. Que confiamos en lo infinito amnistos de Código, admídenos en la asamblea de los altos apóstoles y martes. Juan, el Bautista, Esteban, Martínez y Bernabéu. Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águila, Lucía y Lez, Cecilia, Transpacia y de todos los santos. Y acérdanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino por Dios que han contado por Cristo, Señor nuestro. Por quienes sigues creando todos los bienes, los santificas, los piedras de vida, los bendices y los rebajantes en los ojos. Por quienes sigues creando todos los santos. Bono día. A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo y con la gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Gracias! 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 Si es la unidad Tu queridas Reinas Por los siglos De los siglos ¡Amén! La paz del Señor Estese con todos ustedes ¡Amén! Confermados Intercalen amor a un siglo de lo de un Dio en la vida Gracias. 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 El que coma de este mal, vivirá para siempre. Mi sangre es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Y yo la doy para la vida del mundo. La participación y la comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos compromete, consellamente, a vivir todo lo que nos ha mostrado en esta rata. Ahora, acerquémonos a recibir este signo de verdad de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!